Música Les doy la más cordial bienvenida Esta nueva emisión de su informativo CNC Noticias Buga Que corresponde al 16 de abril de 2015 Damos inicio con la información En horas de la mañana Se presentó un accidente de tránsito En la doble calzada Buga Tuluá En el cual perdió la vida Un trabajador de un ingenio azucarero Ubicado en el municipio de Huacarí En el mismo hecho Otra persona resultó herida Hacia las 6 y 40 de la mañana De este jueves 16 de abril Se presentó un accidente de tránsito En la doble calzada Buga Tuluá En sentido norte-sur A la altura del barrio Palo Blanco En este incidente Se vio involucrado un camión de carga pesada Y una motocicleta Honda En la que se movilizaban dos personas Los motociclistas Procedentes del municipio de Tuluá Se dirigían hacia el municipio de Huacarí Donde laboraban como contratistas En un ingenio azucarero Las dos personas Que se transportaban en la motocicleta Honda De placas FXB06D Colisionaron contra el trailer De la mula Superbrigadier De matrícula TND 436 Al cual al parecer salía de un parqueadero Ubicado en el barrio Palo Blanco En el accidente Perdió la vida un hombre de 38 años de edad Identificado como Orlando Castro Escárraga Su compañero de trabajo Presentó varias heridas de consideración Y fue trasladado Hacia un centro asistencial de la ciudad A el lugar Se hicieron presentes Las autoridades de tránsito y transporte De los cuales iniciaron las investigaciones Para esclarecer Las causas del accidente Ante la problemática Denunciada por los habitantes Del barrio Los Ángeles Por los constantes atracos Que se presentan en el sector Dialogamos con el teniente Víctor Galíndez Comandante de la zona sur De la policía El teniente Víctor Galíndez Comandante de la zona sur Expresó que ya están tomando medidas Para contrarrestar la inseguridad Que se vive en el barrio Los Ángeles Se vienen generando diferentes actividades Para poder contrarrestar estas actividades De igual forma En el sector de Los Ángeles Estamos haciendo actividades Y ya muy prontamente Vamos a tener resultados Para generar más seguridad En este sector Y ir acabando con la delincuencia Que nos está acechando en este momento El comandante de la zona sur Expresó que se estarán realizando actividades En conjunto con la comunidad Del barrio Los Ángeles Para así buscar una solución A la problemática que tiene azotada A este sector sur De Guadalajara de Buga Y debemos trabajar Comunidad-policía Policía-comunidad Para que de igual forma La misma comunidad Tenga conocimiento De qué es lo que estamos realizando Y cómo nos puede ayudar La misma comunidad Para poder evitar estos delitos El policial afirmó Que se estarán tomando medidas En el asunto Para brindarle seguridad A los habitantes Del barrio Los Ángeles Ante las constantes lluvias Que se han presentado En Guadalajara de Buga Consultamos con el capitán Harold Alzate Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga Sobre cuáles son las medidas De prevención Que se deben de tomar Durante esta temporada de invierno El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga Capitán Harold Alzate Realiza una serie de recomendaciones Para esta temporada de lluvias En Guadalajara de Buga Bueno Especialmente Y sobre eso Lo tratamos permanentemente Es evitar Los asentamientos humanos En esta zona de influencia Que ya conocemos Históricamente nosotros Para que las avenidas Torrenciales del río Pues no afecten La comunidad Evitar Arrojar basuras al río Evitar La tala De árboles De Guadalajara En las orillas Del río Guadalajara Para que En época de lluvia No se produzca El arrastre De este material Que produce Pues posteriores Taponamientos Una recomendación Muy importante Especialmente Para los menores Para los estudiantes Es que durante Las avenidas Torrenciales del río O sea Las crecientes No se hagan En los puentes Habida cuenta Que esto Es una costumbre Bastante peligrosa Otra de las recomendaciones Que hacen Los organismos De socorro Son Verifique Los árboles Y terrenos Alrededor de su hogar U oficina Que puedan afectar Su seguridad O la de su vivienda En caso de presentarse Una tormenta Si vive cerca De ríos O quebradas Vigile constantemente Su crecimiento Y que nada Impida su cauce Bueno Existen diferentes Organes de socorro Está la ciudad civil Está la cruz roja Está el cuerpo De bomberos Donde hay capacidad Donde hay personal Especializado Que puede atender Cualquier situación De emergencia Que se presente En la ciudad De vulga Productos De esta temporada Invernal Ya en lo concerniente A la parte vial A la parte De árboles caídos Pues sería Con la Secretaría De obras públicas Del municipio Ante cualquier emergencia En esta temporada Invernal Se pueden comunicar Al 119 Que es la línea directa Del cuerpo De bomberos Voluntarios De Vuga Los invito A una pausa comercial Y ya regresamos Con más información A CNS Noticias Vuga Evanistería Lozano Arte a su medida Elegancia Respaldo Y tradición Con muebles De Evanistería Lozano Se logran ambientes Confortables Con mucho estilo Artículos decorativos Para el hogar Distribuidores directos De fábrica De colchones Comodísimos Visiten esta sala De exhibición Evanistería Lozano En Vuga Vital Odontología estética Integral Te brinda Los mejores servicios De la más alta calidad A los mejores precios Ortodoncia De última generación Desde 44.900 pesos mensuales Sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales Altamente calificados Atención Para niños Y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír Con confianza Vital Odontología estética Integral Calle Cesta Número 1636 Teléfono 238-8520 Vital Odontología estética Integral Calle Cesta Número 1636 Pide ya tu cita Al 238-8520 Convenios Con el Fondo De Empleados De Aguas De Buga Juriscop Cootra en Buga Y Cobserviandir Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia En gestión comercial Somos la empresa Líder en Colombia En apoyo Y gestión comercial A la prestación De servicios públicos En Buga Manejamos La medición Liquidación Facturación Y atención De peticiones Quejas y reclamos Del servicio De acueducto Y alcantarillado Se está escribiendo Una nueva historia Con más seguridad Profesionalismo Y calidad En la atención En salud De la región Nacimos hace más De 30 años Como urgencias médicas Ahora somos Mucho más Una clínica moderna Bien equipada Con tecnología De punta E innovación Permanente Con toda la infraestructura Y profesionales Especializados Para garantizar Una atención De calidad Y en el momento En que más Lo necesites Para nosotros Lo más importante Es el ser humano Clínica Urgencias Médicas Su salud Nuestro compromiso El agua es fuente de vida En Aguas de Muga S.A. E.S.P. Somos responsables Con la vida Trabajamos Para proteger Las cuencas Que nos abastecen De agua Aguas de Muga A.E.S.A. N.E.S.P. Responsable Responsable Con la vida Vigilados Superservicios El futuro de la ciudad A.E.S.A. 3941 Soat Calle Primera Número 1684 PBX 236 6767 En la clínica odontológica Ortoestética Hacemos sonrisas Para toda la vida Como siempre Es un gusto Estarte de regreso Con ustedes Nuestro compañero Célimo Sinesterra De CNS Cali Nos presenta Algunas reacciones Sobre la tragedia A presentar En el departamento Del Cauca Donde fueron asesinados Cruelmente Once militares Y veintiocho Mas resultaron heridos A manos de integrantes De las FARC Fue una masacre Fue un genocidio Múltiple crimen Por parte del grupo Alzado en arma Denominado FARC En el departamento Del Cauca Y cerca A Buenos Aires Así Transcurrieron Todas las escenas De este Aleve atentado Contra uniformados Pertenecientes A la tercera brigada Del ejército Que fueron masacrados Por este grupo Alzado en arma Sin embargo El presidente De la república Había suspendido Los bombardeos Contra campamentos Y unidades tácticas De estos hombres Al margen de la ley Hoy aquí en la base aérea Marco Fidel Suárez El mismo presidente De la república Dijo que continuarán Los bombardeos Esa suspensión Unilateral y transitoria Se suspende Vuelven Los bombardeos Tal como dijo El presidente De la república Y condenamos Este vil acto En el que perdieron La vida Nueve soldados Profesionales Y un Suboficial Y Otros Miembros De nuestra fuerza Pública Resultaron heridos Expresamos Nuestra más profunda Solidaridad Con las familias De estos Valientes De estos Héroes de la patria Que dieron su vida En defensa De sus compatriotas En defensa De nuestra patria Y esto implica Un claro Rompimiento De la promesa De un cese Al fuego Unilateral Y exige Medidas Contundentes Y tendrá Consecuencias A los actores De este Infame Hecho Los vamos a perseguir Hasta Dar con ellos He ordenado A las Fuerzas Armadas Levantar La orden De Suspensión De bombardeos A los Campamentos De las FARC Hasta Nueva orden Es que estamos Frente A un Homicidio En persona Protegida A un Hecho De grave Violación A los Derechos Humanos Por parte De las FARC Que en este Momento Las coloca O coloca Este hecho Como un Crimen De guerra Por parte De las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia El llamado Al gobierno Nacional De que Hay que ponerle Atención A esta Población De que Ojalá se Proteja A la población Civil Pero que Se aceleren Los diálogos De tal manera Que se pueda Cesar Este conflicto Y que haya Inversión Social En la zona Que es lo que Realmente Requiere Un verdadero Proceso De paz Que abrigo La esperanza De que Este hecho Condenable Se convierta En una Oportunidad Para que Se relance En la Habana Del proceso Y los Acuerdos Lleguen Rápidamente Con la presencia Del presidente De la república El señor fiscal General de la nación Y la cúpula Militar Aquí en la base Aérea Marco Fidel Suárez Ha dicho El señor Mandatario Que a partir Del momento Levanta La disposición Que tenía De no Bombardear Campamentos Y tropas Insurgentes Esta disposición Quedó levantada Motivada Precisamente Por el Aleve ataque Que dejó Como resultado 11 militares Muertos Y más de 18 Que están Heridos Desde este sitio Base aérea Marco Fidel Suárez Información Preparada Por Célimo Sinisterra Para CNC Noticias Y seguiremos Informando Ni los templos Religiosos Se salvan De los Delincuentes La catedral De Palmira Fue blanco De los ladrones Quienes Se llevaron Varios Elementos Ni la catedral Se salva De los ladrones Este lunes Fueron hurtados Varios elementos De la iglesia Pese a que Se encontraba Cerrada Por fortuna No un sacrilegio Tenemos La oportunidad De que los fieles Aún estando Cerrada Cerrado el templo Tengan acceso Por la nave Derecha Hay un espacio Donde los fieles Pueden acercarse Y Aprovechando Unas puertas De hierro De reja Entonces Pueden Hacer un rato De oración Ante el Santísimo Sin entrar Al templo Ayer a mediodía Aprovechando Como la Soledad Dijéramos Del momento Uno de los habitantes De la calle Centró Y escaló La reja Y Tienen La parte Superior Una Un 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 hierro Forjado Haciendo adorno Pero deja Espacio Como para uno Poder Entrar Por allí Y por allí Se entró El ladrón Y tuvo acceso Al templo Afortunadamente No hubo ninguna Profanación Al sagrario Ni a la Eucaristía Simplemente Se llevó Los velones Que estaban allí Cuatro velones Más La peña Del micrófono Se iba a llevar El atril Y otros objetos Que están sobre el altar Y luego Volvió a escalar Algunas señoras Lo vieron Le gritaron Pero él No les paró Atención Y salió De todas maneras Es una Situación Dijéramos No de sacrilegio Pero si de irrespeto Al templo Y de Irreverencia Al 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 altar Esos velones Que él se sustrajo Que eran para El culto divino Y para dar gloria a Dios En nuestra fe Haciendo que Sirio Que encendido Sea la expresión De nuestra fe Que arde En el amor a Dios Y en la confianza En Dios Ahora servirán Seguramente Para venderlos Y comprar Marihuana Y bazuco Es decir Preferible El vicio Al culto Ante esta situación Se tomarán medidas De seguridad Que permitan Que la comunidad Creyente Pueda visitar La catedral Sin temor A ser robada Yo estoy pensando Que tenemos Que organizar Mejor A pesar de que Ornamentalmente No se vea bello Pero es más importante La seguridad Que la ornamentación Entonces tenemos Que reforzar Esas Esas puertas Dándoles más seguridad En los últimos Cinco años Se han registrado Dos sacrilegios En la ciudad De Palmira Uno en la capilla Del barrio Santa Ana Y otro en la iglesia De la Trinidad El profesional Harold Moreno En nuestra sección Cultura Ciudadana Nos presenta Información relacionada Con la población En condición De desplazamiento Buenas noches Queremos despejar Una duda Y es ¿Qué plazo Tiene La unidad Para Contestarle A los desplazados? Pues bien Dado que la ley Que protege Las víctimas Por desplazamiento No indicó Una fecha Perentoria Para que le contesten A las personas Víctimas Del desplazamiento Forzado El Consejo De Estado Ha determinado Que esos Tiempos No puede ceder De dos meses 60 días Perdón En 60 días La entidad Le debe dar Una respuesta A cada uno De los usuarios Respuesta Que debe estar Encaminada A la ampliación O protección De sus derechos No necesariamente Tiene que ser Una respuesta Positiva Pero lo que tiene que ser Es una respuesta Que satisfaga Los derechos O la solicitud De las personas Esto Dado Repetimos Que no se indicaba Un plazo Para esta respuesta También La Corte Constitucional Ha dado Una explicación En cuanto A un vacío Que existía Respecto De las pensiones Cuando el empleador No pagaba Al régimen O al fondo De pensiones Igual Como las incapacidades Cuando el empleador No paga La seguridad social O los aportes Por la seguridad social La entidad Llámese Fondo de pensiones Llámese Fondo de cesantías Llámese Fondo EPS Tendrá que pagarle Al empleado O al trabajador Lo correspondiente A las incapacidades O a las pensiones Por vejez Muerte O accidente laboral Porque La entidad No se puede Soportar En su negligencia Al no haberle Hecho el cobro A el empleador Correspondiente Muchas gracias 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 Harold Por su información Ahora los invito A una pausa comercial Y ya regresamos Con más información En CNC Noticias Buda Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias eléctricas Electricidad comercial Y residencial James Sarana Electricista certificado Por Del Conte Y la EXA Urgencias eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227 1504 Celular 310 437 0750 En Buga Imporsisten Te damos soluciones Venta y mantenimiento De computadores Accesorios y suministros Cámaras de seguridad Y aires acondicionados Servicio técnico Y electrónico Crédito al 0% De intereses Para empleados Del sector público A través de Juriscot Imporsisten Te damos soluciones Calle 6 Número 610 Teléfono 238 66 68 317 636 9601 Pagar una Es más fácil Aunque tu factura De servicio De acueducto Y alcantarillado No sea muy alta No la dejes acumular Porque el costo Duplicarás Paga a tiempo Y evita los sobrecostos Servigenerales SA ESP La diferencia En gestión comercial Se creció Se creció Ahora es Mega Chuleta Con el mismo sabor Y calidad De siempre Muchos nos han querido Imitar Pero como el Restaurante Don Carlos Solo hay uno Disfruta de nuestros platos En compañía de tu familia Y amigos Carrera octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227 3248 Y 237 0635 Celular 317 692 7250 Conectarte con el mundo Cada vez será más fácil A través de Meganet El servicio de internet Que llega a hogares Y empresas colombianas Brindando las soluciones Más rápidas De navegación Adquiere ya el servicio De internet Y pregunta por la promoción Del mes Llámanos a la línea Nacional 018116 242 O ingresa a www.meganet.com.co Meganet Te conecta Aguas de vida Y sanación Ven y conoce Las virtudes De nuestro río Guadalajara Y deja ir Con la corriente Tus males Y enfermedades Porque sus aguas Son vertidas De las manos De nuestro Señor Para bendecir Y sanar A su pueblo Aguas que revisten La fe de todo Peregrino Que visita Nuestra ciudad Aguas cristalinas Que vierten Las montañas Sagradas De nuestro río Guadalajara Un mensaje De la instancia Don Carlos El parque De las aguas Sagradas Vía a la Maltalena Sector De Puente Abadía En Buga Estamos de regreso Con toda la información Regional En CNS Noticias Buga Con una jornada De embellecimiento De la glorieta De Siloé Y sus monumentos Jóvenes y niños De la Orquesta Sinfónica De la Comuna 20 Invitan a la comunidad Caleña A sentir como propio Este territorio La idea es que los chicos Que pertenecen a la Orquesta Sinfónica Que es un proyecto social De la Fundación CIDOC Trabajen en este espacio Como objetivo Es que Incentivar en ellos El sentido de pertenencia Todo lo que tiene que ver Con la estrategia Yo amo a Siloé De amor por el territorio De sentido de pertenencia Por este espacio Que les pertenece Entonces la idea Es una jornada De enlucimiento De esta glorieta Construir tejido social Y fortalecer las bases Del cariño Por un territorio Ha sido desde hace Ocho años El compromiso De Siloé visible Estamos en la recuperación De espacios Con los jóvenes De aquí De la Comuna 20 Para que se apropien De su propio espacio Y borrar La frontera invisible Más de 20 niños Y adolescentes Instalaron banderas De Colombia Entre los espacios De los 100 volardos Ubicados en la glorieta Como símbolo De territorio De paz Y de amor Nosotros los niños Y jóvenes De la orquesta Estamos unidos Con todos los pintores De la Comuna 20 Para tomar Eso porque Esto es parte De nosotros Y queremos Recuperarlo Los caballos Fueron pintados De blanco Y café Mientras los volardos Serán tricolor Durante la jornada También se entregaron Globos A los transeúntes Donde se les explicaba De qué se trataba Dicha jornada El alcalde Ingeniero José Germán Gómez Realizó la entrega De esta importante herramienta En las instalaciones Del punto Vive Digital De Palo Bonito Para niños Asistentes Al grupo De necesidades Educativas Especiales Son siete tabletas Siete tabletas Que son Una tabletica Con un punzón Esto es lo que Utilizan las personas Invidentes Para poder escribir Tenemos siete niños Del sistema Escolarizado nuestro Siete niños Que obviamente No ven Y que requieren De estos elementos Para poder tomar Apuntes en clase Esto es lo que Se conoce Como el sistema Braille Herramientas Que llegaron Desde los Estados Unidos Como donación Por parte De un empresario En situación De discapacidad Estas tabletas Fueron Conseguidas A través A través De una donación Que tuvimos Y tienen un costo Aproximadamente Cada una De doscientos mil pesos Son tabletas Que van a ir A siete niños Que son de escasos Recursos Que no habían tenido Cómo tener esta tableta Y que les van a permitir A ellos Pues poder llevar De una mejor manera El tema De las clases De esa forma Es a la población Con discapacidad Seguir dándoles Herramientas Y elementos Pues para poder Desarrollar Las labores cotidianas Que tienen ellos En este proceso De aprendizaje Importante actividad Que representa Inclusión de la población En situación De discapacidad Para nosotros Es muy importante Miren Nosotros tenemos En solo contratación De personal Son alrededor De diez A quince personas Tres psicólogos Neuropsicólogos Tiflólogos Que es una inversión Cuantiosa Ellos los contratamos Todo el año Entonces empezamos Ahorita van hasta diciembre La labor de ellos Es precisamente Ir a todos los colegios De nuestro municipio Y permitirles Pues a ellos Identificar Quienes tienen Digamos Deficiencias De cualquier tipo Y poder traerlos aquí Y de manera gratuita Porque todo esto Es gratuito Pues poder apoyarlos Sin duda Alguna gran ayuda Para las personas Que no cuentan Con los recursos Económicos Para adquirir Este tipo De tecnología Uno de los profesionales De apoyo Del grupo De necesidades Educativas Especiales Manifestó Los beneficios De esta ayuda Para personas Invidentes Las personas Las personas Con discapacidad Visual Requieren De muchísimas Herramientas Y sin duda Estas Pizarras Y estos punzones Van a contribuir En la medida Que ellos van a poder Tener Su inclusión En las instituciones Como lo hace Cualquier otra persona Con papel y lápiz La idea Con estas pizarras Inicialmente Es que ellos tengan Como todos Estén en igualdad De condiciones Y puedan escribir Puedan interactuar Y puedan Digamos Hacer todas sus cosas Que en el colegio Les exigen los docentes Los niños Principales Beneficiados Se mostraron Bastante alegres Y agradecidos Es una buena herramienta Para Para que me ayude En el colegio Y me hagas algo adelante Esto representa Un valor invaluable Para mí En mi ciclo estudiantil Porque Yo no tenía La pizarra Para escribir A mí siempre El profesor Michael Me prestaba la pizarra Entonces Es un valor muy bonito Del alcalde Y yo se lo agradezco mucho Me imagino Que Mañana mismo Estarás usando Tu pizarra Hoy mismo Porque tengo que copiar Unas cosas Del colegio Un saludo A mi profesor Que lo quiere mucho Al alcalde Un saludo Para él Le doy las gracias A los de administración También un saludo Y a todos Los quiero mucho Y siempre Los voy a llevar En mi corazón Jóvenes Que aunque se encuentran En situación De discapacidad Demuestran el valor Y la fortaleza De seguir adelante Desde hace siete meses Jenny Fernanda Cerón Regresó de Venezuela A donde viajó En busca de una vida Diferente Pero al regresar A Colombia Se encontró Con una triste realidad Que afecta Al bienestar De su bebé Venezolano De nacimiento Yo viajé a Venezuela Y me tocó venirme Y pues yo llegué acá Y yo no sabía Que tenía que hacer Estampillar los papeles Del niño Fui a registrarlo Y el señor me dijo Pues que no podía Darme el registro Civil colombiano Porque me tocaba Autentificarlo Fui a una parte Que los apostillan Y me dijeron Que no Que no me los apostillan Que tenía que ir yo Personalmente a Venezuela Yo deligüe Y me tocaba Y no podía enviar Los papeles Porque nadie me podía Hacer el favor Sino yo viajar Con mi hijo Y el niño se me enfermó Una vez fui al Tomás Uribe Y me lo atendieron Y pues ayer Que estuvo muy enfermo Ha estado como dos días Enfermo Fui y me dijeron Que no me podían Hacer el favor Recurrir a la alcaldía Y entonces pues Para que me regalara Algún documento Si me lo podían Atender Algo Me dijeron Que no Que el régimen colombiano Solo daba salud A los colombianos Entonces me vine Porque no Ninguna persona Me prestó atención La madre del pequeño Ha recurrido a remedios caseros Y a medicinas Que le han regalado Sus vecinas Pues ha tenido mucha fiebre Ha tenido un brotecito En el cuerpo Y pues ahí Lo ha estado calmando Con medicina Pero yo sé Que él debe tener Alguna infección Porque ya me he enfermado Varias veces La única solución Que le dan a esta mujer Es regresar a Venezuela O viajar a la embajada En Bogotá Para legalizar Los documentos De su bebé Pues no nada Que tengo que irme Hacer los estampillar Para que me puedan De dar registro colombiano Porque si no La salud no me la cubren Y usted en este momento De viajar a Venezuela Nuevamente No, en estos momentos no Y menos porque Ese país como está No se puede ni siquiera entrar La mujer desea Orientación profesional Sobre cómo se le puede Brindar atención médica A su bebé Ya que ni en la registraduría Ni en la alcaldía Ni en ninguna clínica U hospital Le atienden a su pequeño De nueve meses De esta forma Hemos llegado Al final de este informativo CNS Noticias Buga Invitándolos a todos ustedes Para que estén pendientes De nuestra próxima emisión Hasta mañana Música 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 Música